Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 14 de mayo del 2022. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 8, 2, y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 7, 2, 7. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.